¿Qué es Marta Chapa? ¿Pintora? ¿Escritora? ¿Cocinera? Ni lo uno ni lo otro. Marta Chapa es una aventurosa conjunción de las tres cosas que a su vez dan algo que vale más. Una mujer insólita, peregrina, sin lo que no sería lo que es. Singular, talentosa pintora, cocinera y escritora. Todo lo es Marta Chapa en un tiempo. Pinta cuando escribe. Cocina cuando pinta. Pluma, pincel y cuchara juntas, una sola cosa. Concibe mientras maneja sus tres herramientas. Conjuga sabores, olores, tintura, pintura. Pinta y escribe cuando cocina. ¡Marta Chapa! Por medio del Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura, los invitamos a la lectura de fragmentos de El color de los sabores de Marta Chapa en el programa Leo Nuevo Existo. Con Raimundo Capetillo. Y Elia Domenzain. El próximo domingo 30 de junio a las 12 del día. En punto. ¿En dónde? En la Sala Manuel María Ponce. Del Palacio de Bellas Artes. Estará presente la escritora Marta Chapa. Es entrada libre. Por favor, lleguen con suficiente tiempo de antelación. Y el cupo es limitado. Gobierno de México.